Para el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, escribir es una forma de vivir. Las opiniones de Vargas Llosa tienen mucho peso en América Latina y casi nunca pasan desapercibidas. Él acaba de escribir un nuevo libro llamado Tiempos Recios sobre el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Y durante una reciente entrevista en el Miami Dade College hablamos de literatura y también de los acontecimientos más importantes de Latinoamérica. Quiero comenzar preguntando antes sobre Bolivia. Como todos sabemos, militares bolivianos le sugirieron a Evo Morales que se fuera. Bueno, pero vamos a retroceder un poquito. No comienzas por allí porque realmente si comienzas por allí pues ya comenzamos mal. Hay unas elecciones. Evo Morales trata de hacer un fraude electoral. El ejército se niega a balear a la policía que se había levantado contra Evo Morales. Esa es la intervención del ejército. Negarse, digamos, atacar a los policías que estaban en armas. Digamos, ¿qué es lo que motiva la salida de Evo Morales? La repulsa del pueblo boliviano contra un dictador suelo que ya estaba 14 años, 14 años en el poder y que quería quedarse. ¿Cómo ocurre con todos los dictadores para siempre? Para ti la salida de Evo Morales de Bolivia es un golpe de Estado, es un golpe militar. No, el golpe de Estado lo trata de dar Evo Morales con el amaño de unas elecciones en las que él clarísimamente estaba perdiendo y trata pues con la complicidad del tribunal electoral, por supuesto, de fabricar, digamos, un resultado ficticio, artificioso. Muchos mexicanos te recuerdan por esa famosa frase de la dictadura perfecta. El Partido Revolucionario Institucional estuvo en el poder de 1929 al 2000. Y hace poco sobre México dijiste lo siguiente. Me temo muchísimo que el populismo, que parece realmente la ideología del actual presidente de México, nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta o imperfecta. Y aquí a lo mejor podemos debatir. Yo no estoy seguro que México va... Yo estoy absolutamente seguro que México no puede ir a una dictadura en estos momentos. Creo que... Bueno, pues ojalá tengas razón tú, ojalá tengas razón tú. Me encantaría que lo que tú dices sea cierto. Creo que... Desgraciadamente, yo acabo de estar en México. Yo estoy muy preocupado, como están muy preocupados muchísimos mexicanos. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque López Obrador es un populista. Siempre fue un populista. Y la impresión que yo tengo es que lo que está resucitando en México es el viejo PRI. Es el viejo PRI. La manera como México, por ejemplo, ha tratado a Evo Morales, ha explotado a Evo Morales de una manera realmente repugnante, repugnante desde el punto de vista político. ¿Cómo López Obrador se convierte en dictador? Mis argumentos serían más evidentes. Él ha ganado las elecciones, muy bien, ha ganado las elecciones de una manera arrolladora. Bueno, yo no creo que sea bueno eso para ningún país, ni para México, ni para ningún país que tenga el control absoluto del Parlamento, por ejemplo, que pueda hacer lo que quiera con el Parlamento. Los extraños movimientos que hace él sin consultar a nadie, basado en los apoyos que tiene de unos parlamentarios que dominan completamente... Hay unos indicios que son muy preocupantes. Es un presidente que ha ganado las elecciones, sin ninguna duda. Pero los presidentes que ganan las elecciones, pues si son populistas, pueden destruir la democracia o pueden deteriorar, digamos, un proceso democrático. Y eso es lo que yo temo que esté ocurriendo en México. Ahora, yo creo que el caso de Trump es diferente. Es decir, el caso de Trump es un problema dramático para la democracia americana. Yo creo que Trump es un presidente populista, es un demagogo, es una persona que no tiene una categoría, digamos, que justifique ese triunfo electoral que ha tenido. Una persona que no está, digamos, en términos intelectuales, en la categoría de lo que debería ser presidente de un país que es, pues, la guía del mundo libre, ¿no? Saltamos a Perú. Bueno, he perdido la cuenta de tantos expresidentes que han terminado en la cárcel. Hay cinco, cinco, cinco. Hace muchos años, antes de que buscara la reelección, Alan García, vino a Miami y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y entonces, cuando le digo, señor Alan García, ¿por qué quiere usted regresar al poder? ¿Qué es lo que quiere? Y yo creo que con mucha honestidad Mario se paró y me dijo, por la gloria. ¿Por qué se mata Alan García? Pues yo creo que se mata Alan García porque se ve acorralado. La imagen que él se había construido, la gloria que había alcanzado, de pronto comienza a desmoronarse, porque, digamos, hay jueces que han comenzado a investigarlo, que descubren en su trayectoria, tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno, gestos que son sumamente sospechosos. Y yo creo que mediante su suicidio, él trata de alguna manera de impedir que la imagen que se había creado se desmoronó, se desmoronó enteramente. Desgraciadamente, después de su suicidio, se ha seguido descubriendo que sus dos gobiernos fueron gobiernos profundamente afectados por la corrupción. Quería preguntarte sobre el lenguaje, preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, cinco o seis mujeres, y tú y yo no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. ¿Pero no es un masculino inclusivo? ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? ¿Por qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos. Por eso te quiero llevar por ahí. Desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje, porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes? Termino con esto. ¿Tú sigues siendo agnóstico? Sí, yo sigo agnóstico, sí. ¿Tú quieres corregir o no? No, yo soy agnóstico y yo sé que me voy a morir agnóstico, seguramente me voy a morir agnóstico. A mi agnosticismo no he renunciado jamás y no creo que renuncie nunca. No te da miedo morir. Hombre, pues si hay cierta inquietud que te produce, digamos, sobre todo cuando te vas acercando, cuando la edad te va acercando a ese momento decisivo, desde luego que... Pero eso de convertirme en el último momento, eso sería de un mal gusto espantoso, ¿sabes? Gracias.